Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, sois todos acabáis de hacer el MIE, supongo, y estáis interesados en cirugía cardíaca, ¿no? Vale, ¿qué sabes de la especialidad? Que se está peleando con torácica. ¿Con torácica? Sí. Con torácica, precisamente, no. ¿Con qué mejor nos llevamos? Con una de las cosas que se dice y hay parte de verdad en eso, pero no es completamente típico. Pero sí, es verdad que hay mucha pelea, sobre todo con la que más hay competencias con cardiología. Porque la hemodinámica, como ya sabéis, está en muchos procedimientos que antes se hacían quirúrgicos, pues ahora son con técnicas percutarias, con técnicas de cateterismo, etc. Pero bueno, lo que sí que os voy a decir es que para que, pues, a la actividad, a las personas que os estéis planteando no coger la especialidad porque pensáis que va a desaparecer, que sepas que cada año se hacen más procedimientos pero es una buena noticia. Vale, ¿qué más cosas me contáis? Que están muy pocos hospitales, tanto de la vida como de los dientes. Eso es verdad. O sea, hay, bueno, en torno a 20, bueno, eso ha variado a lo largo de el mundo, pero hay como 20 plazas de residencia aproximadamente. En 22 años que ha habido 25, 26 y la tendencia actual es a reducir las plazas. Eso es porque, bueno, pues que una de las cosas que está ocurriendo es que hay bastante, bastante zona de problemas de trabajo para los residentes que terminan. Entonces, no encuentran sitio donde vamos a terminar la residencia, aunque realmente eso está pasando en muchas otras especialidades, pero la cirugía cardíaca, pues sí que está ocurriendo de manera importante, pues que hay muchos residentes que terminan en el quinto año y que no encuentran sitio donde vamos a trabajar. Entonces, hombre, a ver, puedes encontrar un contrato en algún hospital, hay bastante movilidad porque, bueno, hay cambios de, pues de gestatura de servicio, esas cosas, pues sí te permiten a veces encontrar un hueco, pero, pero en general, pues ahora no la situación de empleo está mala. Bueno, no va a ser todo bueno, claro, o sea, hay que tener desventajas en esto, pero, pero, vamos, yo también os digo que si la duda es el trabajo, o sea, que nadie penséis que luego cuando acabéis no vais a encontrar el trabajo, pues que no, que no tengáis nada. O sea, que si verdaderamente os apetece, si verdaderamente estáis ilusionados con la especialidad, os gusta y queréis hacerla, pues yo os animo a que la hagáis. Lo mismo que me decían a mí cuando empecé, o sea, esto no es una cosa nueva. Yo cuando entré también me decían lo mismo, que había muchos residentes, que había mucho paro, pero vamos, pero la gente, por lo menos en mi hospital, la gente se va colocando, encontrando un sitio, encontrando, pues cada vez condiciones mejores, pues yo, por ejemplo, las que terminaron el año pasado, que es así como el Masterzano, está, una de ellas están trabajando en un hospital de Gran Canaria y la otra está en un en Mallorca. Y una, pues, tienen un contrato completo, han renovado por un año, o sea, quiero decir que no es, que, bueno, opciones hay, pero bueno, pues que no son menos, o sea, que mucha gente que a lo mejor no va a encontrar el trabajo nada más terminar, que la gente promueve eso un poco, incluso plantearse salir fuera de España, pero bueno, pero, pero eso está ahí. Entonces, ahora vamos a ir a lo bueno, o sea, es una especialidad que sabe, como todas las especialidades quirúrgicas, una de cinco años. Tiene una primera, o no sé, primer año, pues, sobre todo al principio, pues hay una rotación, pues, hasta que estás entrando en tu servicio, pues, pasas por cirugía general, por cardiología, depende de un hospital que vayas, hay sitios en los que la rotación de cirugía general no se hace, entonces tú entras directamente en tu, en tu servicio, vienes a lavarte en quirófano, pues, en tu propio servicio, y luego, pues, hay otros sitios en los que te obligarás a hacer una rotación por cirugía general, bueno, pues suele ser con los tres, de tres a seis meses, hay una rotación de cardiología al primer año y, bueno, pues, también son tres meses, que son para aprender un poco, pues, las cosas más básicas, pues, un año, un mes de co-cardiograma, un mes de hemodinámica, un mes de planta de cardiología, entonces, bueno, para ir haciendo un poco con el manejo de los pacientes, el manejo médico, las pruebas, las diagnósticas, y todo eso. Y luego hay a partir de ahí, pues, una rotación, pues, ya, generalmente quirúrgica, hay, pues, un ancapaso, luego hay una rotación dentóra, rotación en cirugía vascular, rotación en cardiopatías congénitas, que, bueno, porque es una, o sea, las cardiopatías congénitas son una rama de la cirugía cardíaca, o sea, de la cirugía cardíaca de adultos, a través de la, o sea, tú accedes desde la especialidad de cirugía cardíaca de adultos, o sea, cirujano-cariátrico no puede hacer cardiopatías congénitas. Para hacer cirugía cardíaca infantil tienes que hacer un cardíaca de adultos y luego ya su especialización. Entonces, bueno, si os planteáis la cirugía cardíaca infantil, pues, sabe que tienes que hacer esta especialidad. Y luego, también otra cosa que es bueno que sepáis es que en algunos hospitales no existe cirugía vascular como tal, entonces hay sitios en los que hay cirugía cardiovascular, o sea, que hay una parte, o sea, que un cirujano-cardíaco se encarga de la patología cardíaca y de la patología vascular, porque no son el mismo de la ortodominal, de las carótidas, de todo eso, esa patología que los sitios en los que está dividida con las células vasculares. Entonces, bueno, también depende de lo que queráis hacer, porque hay sitios, a lo mejor, si vosotros os queréis especializar la cirugía cardíaca pura, por así decirlo, pues tenéis que buscar un hospital en el que hagan cirugía cardíaca solo cirugía cardíaca. Y si os apetece o queréis, queréis que vais a estar mejor formados en una especialidad, pues, cirugía cardíaca y vascular, pues, entonces tenéis que ir a otros centros en los que queden las dos, pero bueno, eso realmente luego da igual, o sea, es un poco para... O sea, al lugar de la cirugía vascular es que no tienen, o sea, la calidad de vida que pueden tener ellos es quizá un poco peor, por lo mejor, si tienen... porque nosotros, vamos a hablar un poco de la cardíaca como tal, o sea, se hacen guardias, se hacen alrededor de seis, siete guardias al mes, en casi, vamos, en prácticamente toda España no se hacen guardias de urgencia, no se hacen guardias de puerta, que, bueno, pues, está bien desde el punto de vista, porque las guardias de puerta, pues, son muy exigentes, pues, hay mucho trabajo, encima, estás un poco, pues, un poco agobiado, un poco desamparado, y luego, aparte, como cirujano, pues, las guardias no se libran, entonces, claro, pues, después de una guardia en la que, a lo mejor, no has dormido, o has dormido tres horas, o dos horas, pues, te toca en el siguiente trabajo. Eso también es necesario saber que en cirugía cardíaca hay un tiempo que prácticamente en ningún sitio las se libran las guardias, pero eso pasa en cualquier especialidad quirúrgica, o sea, en ninguna especialidad quirúrgica, o en casi ninguna, yo creo que se libran las guardias. Y esto es así, pues, porque, como normalmente, pues, tienes interés en ir al quirófano y lavarte, pues, pues, decides no librar la guardia para estar en tu servicio a la cirugía, pero, pues, también depende. No sé qué más contaros de la cirugía. Bueno, pues, cosas que hacen, porque luego también hay mucha gente que no sabe muy bien qué diferencias hay entre la cirugía cardíaca, la cirugía vascular, la cirugía coláctrica. Pues, la cirugía cardíaca abarca el corazón y los órganos, la patología de la aorta, la patología de la arteria pulmonar, los aneurismas de la aorta torácica, donde la aorta torácica se incluyen casi siempre dentro de la cirugía cardíaca, los de la aorta torácica asistente ya a veces son de la cirugía vascular, dependiendo. Y luego, pues, ¿qué que hacemos? Pues, cirugía de las válvulas, cirugía valvular, ya sea cirugía de sustitución, que es lo que seguramente habéis visto todos en la carrera, y luego también, pues, cirugía de preservación valvular. ¿Vale? Para las patologías en las que se puede conservar la válvula nativa, la mitral o la órtica, pues, evitar, pues, los riesgos derivados de la prótesis. La coagulación, la cirugía, por eso, la prótesis de genera. Entonces, eso también es una innovación para, no, una innovación en cuanto a ofrecer una mejor técnica que permita, pues, que, pues, podamos intervivir más tiempo. Porque, claro, si los cardiólogos innovan y nosotros no innovamos, entonces, al final, nosotros sí que acabamos desapareciendo. Pero si nosotros podemos ofrecer una técnica que permite a una persona, pues, operarse una vez y no tener retoma anticoagulante, pues, eso es una ventaja. Cirugía de revascularización miocárdica, pues, la cirugía coronaria se sigue haciendo, aunque es la que se hace menos, pues, se sigue haciendo. Y encima, los resultados de los ensayos, pues, nos ponen un poco también a favor de la cirugía en bastantes aspectos. Sobre todo con pacientes diabéticos, con pacientes muy patológicos. En esos casos, con enfermedades complejas, en esos casos, la cirugía es mejor. Entonces, en ese sentido, también vamos a seguir existiendo. Lo que pasa es que eso ha cambiado un poco, porque, antes, lo típico que era que te llegara un coronario de 50 años, sin enfermedades, sin un antecedente, y le agradecéis unas reglas por ejemplo que solía ir muy bien. Ya, por lo que solía ser un paciente de 70 a 80 años, con diabetes, insuficiencia renal, que ya ha tenido varios infartos, que ya le han puesto varios estés. Entonces, eso complica un poco el cuadro, pero realmente la cirugía sigue haciendo y los resultados son buenos. Eso también es una cosa que hacemos. Cirugía de la aorta, pues, cirugía de los aneurismas de aorta ascendente, cirugía de la raíz aorta, la cirugía del marfan, por ejemplo, también de los pacientes con marfan de tratación de la raíz aorta, pues, que, pues, lo que decíamos antes de cambiar la aorta para evitar una disección y luego, pues, y no tener que, bueno, no tener que estar tomando infoblación. Cirugía también de aorta, un poco más compleja, cirugía del arco aórtico, cirugía de la aorta descendente, cuando vamos a hacer a todas las porciones, esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más se hace? Bueno, también, para hacer cirugía convencional, pero a través de accesos mínimamente invasivos, a través del periodo de la coscopia, eso también es una innovación, también. Solo, básicamente, hacer cosas más, con incisiones más pequeñas, con recuperaciones más rápidas, también, para hacer una ventaja respecto a otras terminas. La cirugía de carrera infantil, que ya os he dicho, y que además es completamente distinta, o sea, es una patología completamente diferente a la del adulto, y que se hace también, que es bastante más variada que la de la del adulto. ¿Qué más cirugías decimos? Bueno, depende, pues, también, cirugía de la arteria pulmonar, o sea, hay varios procedimientos, claro, que son un poco más marginales, pero también se operan. ¿Cosas urgentes que se operan? Bueno, pues, lo bueno o lo malo que tiene en la cirugía cardíaca, es que no tiene muchas urgencias, o las urgencias son pocas, afortunadamente, pero bueno, también son emocionantes. Por ejemplo, la cirugía típica de la del adulto, pues, es la que se encendió. Es una cirugía bonita, por ejemplo, los resultados son malos, bueno, malos. Es una patología con mucha mentalidad, pero bueno, es una cirugía bonita, hay que saber hacerla y es emocionante, porque hay que correr. Luego, ¿qué más cosas? Complicaciones mecánicas del infarto, pues, la despecialidad aguda, la rotura del paréntesis ventricular, que también es una urgencia que, bueno, que si la coges en la fase, vamos, que no hay una rotura completa, es una rotura contenida, pues, tienen también un resultado bueno. La cirugía de los infartos, también, sobre todo, además, son complicaciones mecánicas del infarto, también son urgencias que yo creo que son poco ferruites. Y luego, los trasplantes. Entonces, bueno, para ver trasplante, tienes que tirar un centro en el que haya trasplante cardiaco. Eso también es interesante, pues, porque es la extracción de órganos, la extracción multiorgánica, la alteración de los órganos, luego el implante, que, bueno, pues, una gente también emocionante, porque tiene bastantes cosas que hacer. Entonces, las cosas malas, bueno, ya las he dicho, la primera, la no librar las guardias, la segunda, que es una especialidad muy sacrificada. Ya no solo por lo que os he dicho de la inseguridad laboral, ya luego cuando termina, sino por el tiempo que tienes que dedicar. En general, los hospitales con residentes tienen un poco de residentes, pueden tener cinco o cuatro residentes. Eso que quiere decir, pues, que las guardias se reparten entre todos. Entonces, si hay, pues, imaginaos, si hay cinco residentes, pues, seis guardias más o menos. Cada uno, si hay cuatro residentes, pues, las guardias, pues, son más. Son seis o siete guardias al mes. O, pues, dependiendo de la época del año, si hay gente de vacaciones, pues, a lo mejor son siete o ocho guardias. Eso sin contar, que, bueno, que no se liban las guardias y que, a lo mejor, aunque tengas una guardia buena, porque eso es verdad que las guardias suelen ser buenas, si una noche tienes que quedar operando, o lo que sea, o tienes que ir a, yo que sé, a burgos, a algún corazón, y ponerlo, y te quedas toda la noche en vela, pues, al día siguiente tienes que volver a trabajar. Pero, bueno, eso, bajo el gran derecho, no ocurre mucha dulce. Luego, es una cirugía que los dos son largos, entonces, claro, pues, entras en quirófano por la mañana, y sabes, pues, en el hospital y de cientos de trabajos en sala una a las dos de la tarde, de quirófano. Entonces, luego, tienes que pasar la planta, tienes que dar las altas, tienes que hacer, o sea, eso te implica, pues, que, a veces, te vas del hospital, como yo acabo de llegar ahora del hospital, porque he llegado allí haciendo cosas, y he venido, pues, cuando he podido y llegaba a la ciudad. Pero, eso es para que sepáis que la cirugía es una dedicación, a lo mejor, que esté del horario laboral normal, o sea, de, a lo mejor, podéis coger una cirugía que sea de 8 a 3, que está muy bien, y que, por ejemplo, si queréis hacer anestesia, pues, no, está bien, o sea, cogeis una especialidad, que llegáis a las 8, hacéis vuestro procedimiento, o sea, es ahí, y luego hablas de software, y veis la cual, pues, vamos, ya digo que, yo tengo mucho trabajo en anestesia, me parece bien, pero este no es el caso, o sea, esto es una especialidad, que exige que estés antes de las 8 muchas veces, que estés más tarde de las 3, sin ningún tipo de reconocimiento económico, por así decirlo, en bastantes casos, sin ningún tipo de reconocimiento de nada, es algo el tuyo propio, es decir, el que te gusta tu trabajo, el que lo estás haciendo bien, salvo eso, no hay, te va a decir, ni te va a determinar. Entonces, bueno, no sé qué más explicaros. Bueno, trabajo, cirugía, la cirugía, la formación del residente, pues, ya os he dicho un poco, lo normal es que empecéis a operar casos solos a partir de R3, o sea, también esto se se organiza un poco en función de los hospitales, cada sitio es un poco, pues, autónomo, pero, pero a partir de R3, pues, te vas a empezar a operar, pues, tus casos, pues, los aórticos fáciles, lo normal es que tengáis, que se operen alrededor de 50 hasta corporales, durante la residencia. A ese peso de los que se opera más, a ese peso de los que se opera menos, eso, ya digo que, cuando vayáis a los hospitales y cuando os preguntéis por los sitios, os interesa de informaros y preguntar de cómo se organiza cada centro, porque cada uno es un poco su padre y su madre, lo hacen como les hago. Pero bueno, eso también, me interesa una pregunta, una duda de algo que os surja. Tiene mucha ganas de hacerlo, las dudas entre varias especialidades, eso también es importante, porque si dudáis entre especialidades, también os recomendamos que no la hagáis, o sea, porque, o sea, si os gusta de verdad, bueno, yo os digo, da igual lo que ocurra, o sea, no la vais a hacer y vais a estar a gusto, o sea, son cinco años que a veces tienen momentos duro, pero te digo que hay muchos momentos de muy, pues, ilusionantes, ilusionantes, divertidos, o sea, en general, pues, pues, es algo que, o sea, si estás implicado y te haces las cosas y te gusta el trabajo, pues, pues, puedes sobrellevar todas las cargas que te pongan laborales, pues, y taxazo a veces, pero, bueno, tienes que estar seguro, si no, si no es, o sea... Y luego, iros fuera de Madrid, también estar ahí dispuestos, o si, ¿no? Pues, nada, eso también tenéis que verlo, porque hay distintos centros, entonces, bueno, eso también es un poco personal, pero preguntarles los sitios que, pues, más o menos, pues, que tienen un volumen importante de cirugías, que también es más fácil que, pues, que aprendáis más, que aprendáis patología más variada, pues, informaros también de qué técnicas hacen, de que si tienen, pues, por ejemplo, pues, pues, se opera mucho la aorta, se operan... si son más... si hacen más cirugía reparadora o más cirugía sustitución, si hacen coronarios sin bomba o coronarios normales, todas esas cosas también las tenéis que valorar a la hora del esquí del centro. Gracias. 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 Gracias.